Hola, estoy probando a Jet, es muy bueno. Puedo ver que Jet tiene un hueso muy saludable y se mantiene muy rápido. No es usual en huesos. Tiene una pequeña infección, pero es normal, porque extratar los ojos es una cirugía muy complicada. Lo que hago con Dorotea, mi compañía, es una cirugía muy difícil. Y hacemos una caja muy grande en el hueso. Pero Jet es muy fuerte, y creo que todo está muy bien.